Continúan los efectos tras la suspensión de la obra que pretende mejorar la conectividad entre Temuco y Padre de las Casas. Al polémico término del contrato entre el Servio y el consorcio Paikaví, la compañía que estuvo a cargo de ejecutar las obras, se suma a esta vez la presentación de una querella de parte de las empresas subcontratistas que integraban el consorcio, entre los que resulten responsables por el delito de estafa. Estamos solicitando que se active la causa en el Ministerio Público, tengo entendido que todavía no se ha generado una carpeta investigativa y estamos apremiando para que se realicen diligencias porque tenemos entendido que los representantes de Paikaví están haciendo abandono al país hoy. El presunto fraude bordea los 600 millones de pesos y la investigación apuntaría a determinar las razones por las cuales Paikaví aplazó los pagos por trabajos cumplidos a las empresas demandantes. Esta obra es una obra de carácter público que ha sido financiada con el erario público, está el Servio como dueño y mandante original de la obra, por lo tanto creemos que corresponde que se investigue la existencia de algún posible delito ante lo que nosotros creemos que nos encontramos y no solamente interponemos esta acción respecto de nuestros representados, sino que básicamente por esclarecer los hechos habiendo dinero del erario nacional comprometido. Esta acción judicial es parte de otros recursos interpuestos por las empresas subcontratistas afectadas tras la declaración de insolvencia y abandono de las obras por parte de Paikaví. Una polémica que está lejos de terminar y sigue teniendo como protagonista a uno de los proyectos más anhelados por temoquienses y padreras casinos que en la actualidad luce así.